El proceso local no puede convertirse en cómplice de los otros poderes, ni puede convertirse en salvo conducto de impunidad. Eso es lo peor que pueden hacer, porque van a pasar a la historia, pero de manera gris, o van a ir al basurero de la historia si no aplican la justicia en beneficio de los tamaulipecos y tamaulipecas. Por eso es que es necesario asumir con responsabilidad Pero es necesario asumir con responsabilidad, Seguimos con responsabilidad. Por eso nuestros resultados.